...contra campaña de Vivir Sin Miedo va a tener la cadena de radio y televisión. Es exactamente una semana después que tuviera la posibilidad el impulsor de la campaña de Vivir Sin Miedo, Jorge Larrañaga. Contrarios a lo que propone esa campaña, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el PIT-CNT y varios colectivos sociales como el colectivo Catalejo y Ovejas Negras, articulan una acción de respuestas y alternativas a las medidas que planteó Jorge Larrañaga. Y vamos a recibir a dos voceros de la contracampaña, Diego Pereira y Mariana Rodríguez, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bueno, ¿en qué no están de acuerdo? ¿En qué se va a basar esta contracampaña? Bueno, nosotros venimos trabajando sobre tres grandes ejes que creemos que, bueno, la campaña impulsada por Vivir Sin Miedo es una campaña peligrosa, creemos que es más de lo mismo y que es innecesaria porque no va a resolver los problemas de inseguridad que nosotros no negamos que hay hoy en día en Uruguay. Sí, buscando un poco de cierta manera también aportar a lo que pueda ser el debate público en torno al tema. Está claro que para la ciudadanía uruguaya prácticamente en su totalidad el tema de la inseguridad es un tema totalmente relevante, es un tema que amerita una profunda discusión y es un tema también que amerita soluciones. Ahora, ante una propuesta de reforma constitucional de estas características, obviamente, al estar reformando la constitución, aparte, que es la norma jurídica de mayor jerarquía, que va a definir las relaciones de los poderes del Estado entre sí y con la ciudadanía, era muy natural que existiera alguna especie de articulación que buscara confluir a las voluntades contrarias a que se reformen en este sentido. Insistimos nosotros, no desde un interés de no discutir las problemáticas de la inseguridad o no buscar algunas soluciones, sino planteando que este no es el camino para poder resolver estos problemas, sino que por el contrario puede llegar a empeorarlos. ¿Les llamó la atención la encuesta de opción consultores que se publicó en junio? Habla de un 64% de uruguayos que piensa votar a favor de la campaña. Sí, por supuesto que, bueno, te llama la atención porque, te digo, como decía Diego, la preocupación la tenemos todos y todas frente a este tema. Lo que nosotros creemos y por lo que estamos trabajando es que cuando lleguemos de cara a octubre, la gente llegue informada también, ya sea la decisión que tome, sea por el partido que vote, la decisión de si ensobrar o no la tome informada. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, por supuesto, que es que no se apruebe este plebiscito, pero también nosotros exigimos que haya un debate serio y que tomen soluciones responsables frente a este tema. Entonces, sí, si bien nos puede preocupar que haya un 64% de personas que hoy en día estarían a favor, nosotros creemos que, bueno, mucha gente también lo que hacía con estas firmas era habilitar también este debate y que se pueda discutir este tema de forma seria. ¿Cuál es la información que creen que las personas no tienen todavía? Y, bueno, por ejemplo, muchas de las medidas que están apuntando dentro de esta reforma ya existen o ya se han implementado en otros países y han fracasado. Nosotros creemos que muchas personas, bueno, del regional o a nivel mundial, de estas cosas capaz que no se saben del todo o de estas mismas políticas donde se han aplicado y donde no y donde ha funcionado y donde no. A nivel regional, por ejemplo, bueno, en Brasil, en México, en Colombia, son algunos países que tienen políticas similares, que han intentado, bueno, trabajar el tema de la inseguridad, bueno, de la seguridad social, por ejemplo, militarizando la seguridad y ha fracasado. Los números no solo ha fracasado, sino que la violencia ha aumentado en Brasil, por ejemplo, en un 61%. En México hay un saldo de más de 100.000 desaparecidos, desde que, bueno, en el gobierno de Felipe Calderón se implementó esto en ese combate de la guerra al narcotráfico. Entonces, esas son las cosas que nosotros creemos que son necesarias, que la gente también sepa, que conozca como las dos caras. Ahí, desde los que defienden el plebiscito, la reforma constitucional, te dirían que en realidad ellos no quieren que los militares sean los que se ocupen de combatir al narcotráfico, como sucede en México, obviamente, y en Brasil, sino que se crea un cuerpo especial como ya existe, digamos, y si pueden compararlo con la Guardia Republicana. Es un cuerpo especial, en realidad, integrado por militares con formación policial. Sí, justamente, ahí tocaste un punto muy interesante. Nosotros, uno de los argumentos que planteamos justamente en contra de esta reforma constitucional, que tenemos que enmarcarla correctamente, no es únicamente que falte información, sino que lo que nosotros planteamos también es que falta debate. Falta debate que se requiere, se requiere, obviamente, desde la política, pero también desde la ciudadanía. Una reforma constitucional es transversal a la ciudadanía y al propio sistema de partidos. Nosotros hacemos un planteo que tiene mucho que ver con el consenso que existe, de cierta manera, en la mayoría del sistema político, en torno a las medidas de seguridad que se han llevado adelante en los últimos años. Un ejemplo claro es lo que mencionabas de la Guardia Republicana. Nuestro país ha transitado a lo largo de los últimos 25 años fácil, con la ley de seguridad ciudadana del 95, que se aprueba en el gobierno de Sanguinetti, un camino de inflación punitiva, es decir, de aumento de penas y aumento de la capacidad de ejercicio de violencia legítima del Estado. Esto, obviamente, es una cesión de derechos de la ciudadanía, de tener un Estado con una capacidad de fuerza mucho mayor para poder actuar, que generalmente no es únicamente los cuerpos policiales y de seguridad no actúan únicamente en materia de seguridad y combate a la delincuencia, también tienen otras funciones, también funcionan con manifestaciones populares, también, bueno, como charlaban antes, en espectáculos públicos para controlar, como en el fútbol. Entonces, sí, obviamente, que es algo que toca muchas aristas y que la ciudadanía debe discutir en profundidad. Y nosotros planteamos seguir tomando los mismos principios, la misma base de principios y discutir sobre la misma base conceptual, siguiendo cediendo derechos en el aumento de la posibilidad de ejercicio de violencia del Estado, es un error. Porque, por un lado, no ha resuelto los problemas de inseguridad, sino que los ha empeorado, y en el 2010... Los ha empeorado. Esa es una afirmación que no necesariamente se demuestra en la causa-efecto. Es decir, sí tenemos peores resultados, pero también te pueden decir, mirá que si no hubiéramos tomado estas medidas que tomamos, los resultados podrían haber sido todavía... Sería el argumento de otra fáctica. ...mucho peores. Lo que podemos afirmar, está bien, lo que podemos afirmar es que no han bajado los índices. No, han aumentado. Eso seguro. Se ha aumentado, se han creado cuerpos especiales, se ha avanzado un poco en la militarización de la seguridad pública, y los índices electivos no han bajado. Pero, Diego, ahí más allá de... Por supuesto que todo este conjunto, ¿no?, de... ...de cambios que plantea la reforma tienden a ser un poco más de un enfoque represivo. Pero me quedo con lo de la inflación punitiva. Porque es verdad, ¿no? Acá se han aumentado las penas, todos los gobiernos han aumentado las penas, y sin embargo, el delito sigue aumentando. Entonces, si establecemos ese correlato como válido, bueno, la inflación punitiva... Pero en el caso de la reforma constitucional, apunta a una inflación punitiva en algunos delitos, que serían de los peores, no estamos hablando de violadores, asesinos serianos, para revisarles si no tienen, desde el punto de vista médico, psiquiátrico, si no están rehabilitados, entonces le darían la condena máxima y después la revisarían. Y después en otros casos hay cosas como el allanamiento nocturno, o el cumplimiento efectivo de la pena. O sea, que se cumpla toda la pena y no haya algunas garantías anticipatorias de libertad. Es decir, ¿eso vos también lo considerás o lo consideran ustedes como dentro de un paquete de inflación punitiva? O como medidas, en realidad, que pueden colaborar con la lucha contra el delito. En verdad, primero que es muy interesante eso, de recordar que en octubre esto lo que se va a votar es un paquete. Entonces, como que si hay cosas que uno puede estar en más de acuerdo o en desacuerdo, de todas formas en octubre lo que se va a votar es todo. Y eso no es un dato menor, porque es verdad que hay gente que puede decir, bueno, esto me gusta un poco más, esto me gusta un poco menos. Pero bueno, en octubre se vota todo en conjunto. En cuanto a lo que plantean, por ejemplo, con el tema de la cárcel. En Uruguay hoy en día tenemos casi 11.000 personas privadas de libertad. Están alrededor de las 10.800 personas privadas de libertad. Entonces, esto queda demostrado claramente en los números que seguir privando a las personas de libertad no funciona, porque es como también decías anteriormente, el delito aumenta, las penas aumentan, los delitos aumentan y también las personas privadas de libertad. Entonces, claramente la solución no va por este lado. Después está, por ejemplo, lo que están planteando que es para algunos delitos graves. Sí, es verdad que la cadena perpetua planteada en la campaña es para las rapiñas especialmente agravadas, violadores, sicariato, etc. Pero de todas formas, hoy en los números, en ese espectro de alcance 11.000 personas privadas de libertad, estos delitos son los menores. Entonces, también estamos hablando de toda una reforma constitucional para un punto que si además el día de mañana también no funciona, no podemos plantear la vuelta de reformar otra vez la Constitución. Entonces, estamos hablando de un cambio bastante grave, bastante serio, que amerita un debate serio para unas pocas personas, dentro de todo un paquete de cosas. Se entiende, en punta en realidad a los delitos que estadísticamente son muy marginales o perifericos. Ahora, volviendo a lo conceptual un poco, ustedes lo que dicen es este camino que ha seguido el Uruguay desde el 85 para acá y también en estos últimos 15 años ha sido de aumentar las penas, ir por el lado de más represión y eso no está funcionando. Cambiemos el paradigma, ¿no? Sin embargo, de alguna manera el Frente Amplio llegó con este discurso al gobierno en el 2004, con esta concepción sobre que los temas de seguridad no había que combatirlos con más penas, con más represión, etc. Y buena parte del Frente Amplio, en especial quienes han estado en el ejercicio del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, han ido cambiando su concepción. Y hoy encontrás a Hugo Leal haciendo hincapié en que hay que ejercer la autoridad y que esto no se arregla de otra manera. Un hombre que viene del trabajo social, que viene del trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, en los lugares más difíciles, y sin embargo, estar ahí le fue cambiando esta concepción capaz que más romántica que tienen ustedes. ¿Ustedes lo ven así? ¿Cómo analizan eso? Bien, no queremos tener una concepción romántica. No, ya sé, por eso lo puse entre comillas. En ese sentido. Sino que más bien nos basamos en experiencias, sobre todo de algunos países europeos, como pueden ser Holanda o Suecia, que han tenido experiencias exitosas en materia de la resolución de los problemas de seguridad, aplicando un paradigma distinto. Justamente creemos que a la hora de discutir el problema que más preocupa a la ciudadanía y que aparte es de urgente resolución en nuestro país, o al menos de urgente resolución, empezar a transitar un camino que revierta esta tendencia que tenemos, aumento delictivo, es importante. Entonces, por un lado lo planteamos en ese sentido. Después, el ejercicio de la autoridad en sí mismo, la disciplina académica de la que venga alguien, no es garantía tampoco de poder tener ciertas determinaciones. Y a veces piensan los intereses políticos también en el cambio de alguna posición. Tristemente nuestro país ha suscripto un poco a la escuela del derecho, del populismo penal, el populismo punitivo, que es una corriente de pensamiento en general que se expresa en el mundo, sobre todo en el área del derecho, que tiene que ver con eso, con plantear soluciones falsas para problemas reales. Soluciones que parecen verdaderas, parecen correctas o que pueden apaciguar la exigencia social de la resolución de cierto conflicto dado, de cierto problema dado, pero con algo que no va a funcionar. Y sobre todo cuando hablamos en materia de seguridad, insisto, y en materia del ejercicio de la autoridad por parte del Estado, es particularmente peligroso y le requiere la ciudadanía un poco debate en mayor profundidad. Porque hablamos al final del día de las libertades que podemos llegar a tener. Bien, no, cortito. Hay como la sensación de que mucha gente votó porque quiere que cambie algo en materia de seguridad. Capaz que no es esto, pero es como una señal hacia el gobierno. Y lo mismo pasó la vez anterior, capaz, ¿no? La gente fue y apoyó y juntó firma para bajar la edad de imputabilidad. Y después en realidad lo que pasó fue que vimos todos los problemas que tenían con el tema de la rehabilitación de los menores. Es decir, se buscó luchar contra algo, pero después no se cambió nada. En su caso, ¿qué plantean por fuera de detener esto? O sea, ¿hay ideas como para decir, bueno, está bien, sentémonos a hablar de esto, si quieren? Es que mientras no haya políticas de prevención del delito reales, no trabajemos en la rehabilitación, no trabajemos en la reinserción. Tenemos en los últimos datos del Mides, más de la mitad de las personas que están durmiendo en la calle hoy son personas privadas de libertad. Entonces, mientras no cambiemos todo esto, no hay reforma, no hay que vaya a funcionar. Y está comprobado. Creo que es momento de una vez, en vez de seguir, caminando por este... Buscar un cambio, pero no es ese. Exactamente. Desde el 1990 venimos probando esto porque de una vez por todas no vamos por ese otro camino. Pero, por ejemplo, Edgardo Novik ha traído a Giuliani, que ha tenido experiencias exitosas en muchas ciudades y algunas de las medidas implican aumentar determinadas penas, mayor presencia policial. ¿Ustedes ese camino tampoco lo comparten? Nosotros ahora lo que trabajamos es... Es la reforma. Es la reforma. Y, por supuesto, que hay para hablar, hay muchísimo. Y para santarse, justamente, lo que debatir tenemos para rato. Hay que hacerlo, y de manera seria. Digo, pero ahí era Mariana Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Nosotros nos despedimos, pero ustedes quedan muy bien.